Ante ti he venido Señor con el alma dispuesta es un día más en que pude apreciar tu amor gracias Dios por recibir mi oración gracias Dios por recibir mi oración y aunque es un lugar donde parece que nadie o quien me muere yo tengo la certeza de que escuchas mi oración quien soy yo que no habrá cumplido su oración quien soy yo para que cada cosa que yo necesito suba y de nuevo corazón gracias Dios por recibir mi oración gracias Dios por recibir mi oración ante ti he venido con el corazón dispuesto es muy noche Señor y el silencio que no habrá cumplido su oración gracias Dios por recibir mi oración gracias Dios por recibir mi oración gracias Dios porque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo la certeza de que escuchas mi oración ¿Quién soy yo? Que por algo de los ojos, si tú me escuchas ¿Quién soy yo? Para que cada cosa que yo necesito Su plaza y el duro corazón Gracias Jesús por recibir la nación Gracias Jesús por recibir la nación ¿Quién soy yo? Que por algo de los ojos, si tú me escuchas ¿Quién soy yo? Para que cada cosa que yo necesito Su plaza y el duro corazón Gracias Jesús por recibir la nación Gracias Jesús por recibir la nación Gracias Jesús por recibir la nación